Dulce resplandor De los colores y el amor Tu hijo te busca Ríe y llora Quiere volar Madre naturaleza Santa y sabia Madre naturaleza Madre santa Madre santa Soy la espada y la cruz Un altar Para tu Dios Su querido Tu hijo te busca De los colores y la cruz Dulce resplandor de los colores y el amor Tu hijo te busca, ríe y llora Quiere volar Madre naturaleza, santa y sabia Madre santa 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 Gracias. Gracias. Gracias.